Muy buenas de nuevo, seguimos con la serie USE, hoy vamos a ver el tema de los modificadores. Los modificadores de strips, vamos a añadir uno para verlo, añadimos una secuencia de imágenes, vamos aquí, vale, todos estos, si lo doy a la A me los selecciono a todos, si los tengo ordenados por nombre, sobre todo, verificar que aquí estoy por nombre, si no nos hará el orden correcto, y añadir imagen. Vale, ahora tengo la secuencia aquí y voy a adaptar la resolución, la resolución del vídeo a manualmente, vale, lo voy a hacer ahora, 640 por 384, vale, ahora estamos en la resolución real y vamos a ver que es esto de los modificadores de imagen, vale, aquí voy a cortar esto por acá, que termine aquí y ya está. Vale, todos los strips, la mayoría, tienen aquí las pestañas, estas son varias pestañas y esta es la de strip, las opciones que hemos estado viendo hasta ahora, adjust, time, source, etcétera, etcétera, y tenemos la del modifier, el modifier lo que nos hace es dar los modificadores, la mayoría de ellos de imagen, vale, que si le damos aquí, pues nos sale la lista que tenemos, por ejemplo, vamos a ver el color balance, vale, que es el balanceado, el balanceado de color, aquí voy a abrir un poco, voy a expandirlo para poder manipularlo mejor, vemos aquí las opciones, cada uno de estos, el modificador tiene sus propias opciones, este simplemente lo que hace es las sombras, las hace de un color, el gamma lo hace de otro y ya vemos como se están modificando los colores y esta es la tendencia del color, los medios, vale, ¿de acuerdo? y aquí podemos ajustar a nuestro gusto el aspecto de los colores que nos interese, vale, ese es el modificador de color balance. Podemos añadir tantos como queramos, por ejemplo, puedo añadir otro que sea el curves, vale, y estos son curvas, simplemente curvas de, en este caso, de la tonalidad, bueno, del valor, aquí podría ajustar el del rojo, el rojo RGB, si os acordáis, vale, y puedo terminar de ajustar todo esto a la manera que a mí me interese o yo necesite, ¿de acuerdo? Vale, voy a añadir otro para que lo veáis, brillo contraste, el máscara lo veremos en otro, pero simplemente es para aplicar máscaras y manejarlas y estos son algunos que, bueno, son más avanzados y quizás no nos interese. Este hue corre que es muy bueno, corrige el color, por ejemplo, opte desde la tonalidad, que es decir que todos los rojos los va a cambiar, ¿vale? Y, por ejemplo, desde la saturación, los rojos los voy a desaturar, ¿vale? Y vemos que hace cosas raras. Aquí en los modificadores tenemos el ojo que simplemente lo oculta, ¿vale? Y entonces vemos aquel con el que estamos trabajando, ¿veis? Que se están desaturando todos los rojos, ¿de acuerdo? Los rojos quedan en blanco y negro. Lo apago, veréis este efecto, ¿de acuerdo? Un poco, se nota un poquillo. Y, por ejemplo, le puedo ajustar el valor o la oscuridad, si quiero más blanco o más oscuro, ¿vale? Aquí tenemos una tendencia más de este color, ¿de acuerdo? Y aquí puedo ajustar, hacer una curva con algo muy, muy, con mucha precisión. Aquí puedo cambiar las tonalidades, por ejemplo, los rojos los voy a hacer que vayan hacia otro color, ¿vale? Y sabemos que se puede hacer un ajuste muy preciso. Bien, pues que os quería enseñar, ¿va? Este lo elimino, para no complicarnos mucho con muchas opciones, y voy a poner Bridge Contrast, que es el más básico. Simplemente le subimos el brillo, ¿vale? Este lo elimino también, para que veáis esto, cómo va. El curvas, voy a quitarle un poco esto, para que veamos este efecto, ¿vale? Vemos, este simplemente añade brillo. Lo único que os quería explicar aquí es que el orden de los modificadores se cuenta de arriba a abajo. Por lo tanto, si alteramos este orden, alteramos el resultado, ¿vale? Así que el orden de los modificadores altera el producto o el resultado, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí estas flechas, lo sube, lo bajo, señaló otro, como color balance, a ver, da un efecto, ¿de acuerdo? Y si lo subo, va cambiando. Si lo bajo, también. O sea que es importante el orden de estos modificadores. Bien, ¿qué pasa si tengo un ajuste y quiero hacer los mismos modificadores, copiarlos a otro, eh, a otro estilo, o a otro vídeo? Vale, voy a lanzar aquí otro vídeo, ¿de acuerdo? Es este de aquí, voy a poner transparencia, eh, ajuste, cross, eh, blend mode, si hay que tenerlo en alfa blend, que esto lo veremos, hay alfa work over, y esto lo veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? En este también le puedo añadir otros modificadores, por ejemplo, el brillo, el contraste, subo de brillo, ya vemos que sube el brillo. Bien, ¿qué pasa si quiero copiar modificadores? Porque aquí tengo unas, en este, toda esta combinación la tengo, guay, quiero aplicarla a otros, a otros strips. Bueno, pues si selecciona, primero los otros strips, los que queramos, y el último, el que manda, el que tiene los modificadores que queremos copiar. Entonces esta opción, tan sencilla de aquí, copy to selected, y le dice, o reemplaza los modificadores del otro strip, o los añade, ¿vale? Si le doy a append, digamos aquí, vemos que conserva el glitch in contrast, que lo había puesto al principio, ¿vale? Y me ha añadido todos los demás, los mismos que tiene este. Si pone el contrario, voy a borrarlo, mantengo el glitch in contrast, este, y selecciono primero el que va a adquirir los modificadores, y el último el que los tiene, y ahora le voy a dar la opción de replace. Y lo que voy a hacer es, me elimina todos los modificadores que tenía esta, y me añade los que tenía este. Pues lo veis que ahora aquí ha desaparecido el glitch in contrast que tenía antes. Bien, pues hasta aquí es todo de los modificadores, es decir, que casi todos los strips tienen estas opciones de modificador, e iremos viendo esto, como se puede trabajar de nivel más avanzado. Bien, pues aquí lo dejamos, y hasta la próxima.